Gracias a todos. Buenas noches. Soy el doctor Restituyo, presidente del APSE, que es la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, con nuestro invitado el día de hoy, el doctor José Luis Bretón Rosario, neurocirujano, con un tema interesante, bastante técnico, y es el abordaje endonazal, endoscópico, para lesiones de base del cráneo. Tiene que ser con anestesia, porque eso duele mucho. Así que un procedimiento, hoy vamos a conocer la importancia de ese procedimiento y cómo se usa. TVA y Tu Voz, son dos programas que hacemos los miércoles a las 8 de la noche, como en el día de hoy, 21 de septiembre del año 2022, y los sábados a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Se emite desde Estados Unidos, para el mundo, para ustedes, para los profesionales, para los miembros, con temas de actualización en medicina. Esto ya lo mencionamos anteriormente, esta compañía Medinerso está en 30 países, también en Estados Unidos, con aprobación de la FDA. Ellos hacen investigaciones, están ahora aprobando un nuevo producto para la hipertensión, y certifican al que entre en ese programa, que puede ser médico, puede ser enfermera. Le hacen un donativo, tanto al paciente como al médico. Así que si le interese, usando la nanotecnología, o se usa un chaleco como este, se le coloca al paciente por una hora, se registra un dato general, y ya con eso está participando en ese proyecto de investigación. Gracias a los suscriptores, a los miembros que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, ya sobrepasamos los mil suscriptores, y ya calificamos para monetizar este programa. Así que le agradecemos a los que se han suscrito, y el que no se ha suscrito, pues está invitado, escribiendo TVACE o ACY TV, se pueden registrar. Pueden levantar su mano o hacer preguntas al doctor. Este es nuestro consejo fundador, y también el consejo directivo, con el doctor Guzmán, el doctor Bautista, el doctor Williams, la doctora Frances Robles, que también estuvieron ahí ayudando en el desarrollo de esta asociación hace 33 años. Y en TVACE este es el grupo de coordinadores que ayuda y hace realidad este programa que estamos cumpliendo casi tres años. El doctor Ruiz, la doctora Hermosén, la doctora Raisa, el doctor Williams, la doctora Carmen, Kenia, nos ayudan y hacen posible que cada día, cada semana, se traigan diferentes temas y diferentes especialistas. Gracias a todos ellos por el apoyo. Gracias a todos. Siempre recordamos que en nuestra asociación a los inmigrantes nuevos lo ayudamos en haciendo programas de certificación corta de asistente médico, asistente de terapia física, asistente dental, flebotomista, electrocardiograma. Son certificaciones que les permiten obtener un empleo rápido. Pueden comunicarse con nosotros para más información. Gracias a los pasados eventos que nos apoyaron, como la pasada Feria de la Salud en Queens, en Manhattan, en New Jersey, que recién finalizaron. El próximo evento que vamos a estar apoyando es una nueva feria que se va a hacer en Lake Wall, en el área de Wolf Palm Beach, en la Florida, para noviembre 12. Quiere decir que si alguno de ustedes de la Florida quieren apoyar, no estar ahí, o alguno quieren viajar con el grupo, pues están invitados el noviembre 12, sábado. Esta es la feria que se va a celebrar en una iglesia y una institución comunitaria que apoyan este evento. Y nos invitaron a colaborar y a ser parte del consejo coordinador. Gracias al Congreso Hispanoamericano de Prensa, que el pasado sábado nos invitaron a dictar una conferencia sobre 30 años de historia organizando Feria de la Salud. Y este congreso, que como lo dice ahí, son 24 años que tienen, tuvimos la oportunidad de estar ahí en el Columbia University. Finalmente, ya recordándoles nuestro congreso médico de octubre, el 29 de octubre y el 30 en Filadelfia, con varios invitados, varios programas, incluyendo tour por la ciudad, viajes desde Nueva York, visitas a instituciones históricas, culturales de Filadelfia, con invitados de Honduras, de la República Dominicana, una cena de gala, reconocimientos especiales a personalidades y periodistas, como el caso de la Dominicana de Telemundo Charia Arias, que ha ganado varios premios Emmy en el área de la telecomunicación, va a ser reconocida. Y está dedicado también un homenaje póstumo a nuestro fundador del Colegio Médico Dominicano, el doctor Dante Sánchez. Así que están invitados a estar ahí. Doy paso a nuestra coordinadora, la doctora Kenia Félix, para presentar a nuestro invitado en el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Buenas noches nuevamente a todo el público de ATS. En el día de hoy nos complace en gran manera poder presentar a un invitado ya conocido por nosotros, quien es el doctor José Luis Bretón Rosario, neurocirujano de la República Dominicana. Él es un médico egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina, el AMN, en Cuba, con un posgrado en neurocirugía en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amenjeiras, en La Habana. Tiene también entrenamiento en cirugía de base de cráneo en Cuba y en Estados Unidos. Actualmente es coordinador de la Residencia de Neurocirugía del Hospital General de la Plaza de la Salud, donde además, junto al doctor Pedro Pablo Díaz, forman el segmento de cirugía de base de cráneo del Departamento de Neurocirugía. En el día de hoy, el doctor nos hablará del abordaje endonasal endoscópico para las lesiones de base de cráneo. Nos estará explicando, nos estará hablando del tema, de las indicaciones de este procedimiento, en cuanto al abordaje endonasal, también sobre el manejo y las complicaciones. El espacio, doctor, es suyo. Adelante. Puede presentar su pantalla e iniciar. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Ahora sí. Sí, muy bien. Es para mí un placer poder compartir con ustedes lo que hacemos. Yo creo que todos debemos tratar de hablar de lo que sabemos y lo que nos apasiona. Mi pasión es la neurológía y dentro de la neurocirugía, el abordaje endonasal endoscópico para las lesiones de la base del cráneo. Durante mucho tiempo, la base del cráneo fue considerada una tierra no apta para hombres. ¿Pueden escucharme? Sí, doctor. Sí, muy bien. Perfecto. Para no apta para hombres por el peligro inminente de muerte que abordarla significaba. Y cuando vemos esta imagen, nos damos cuenta del por qué. La gran cantidad de estructuras vitales que entran y salen a través de la base del cráneo, así como aquellas también vitales que están en estrecha relación con el mismo. Las lesiones de la base del cráneo representan del 10 al 15% de todas las lesiones intracraniales. Múltiples abordajes se han diseñado para el tratamiento de las mismas, pero cuando vemos esta imagen, nos damos cuenta que los abordajes transcraniales tienen que transgredir el cerebro, una estructura tan vital y tan importante, para de cualquiera de los ángulos poder llegar hasta las lesiones que están en la base del cráneo. Por lo tanto, sería tan inocente como este hombre que trata de cosechar los frutos, poniendo en peligro su integridad y la del árbol, cuando pudo bien, desde abajo, cosecharlo sin ninguna dificultad. Por lo que en el año 1894, David Giordano diseñó un abordaje cadavérico transfacial, el cual fue realizado por primera vez y en dos estadios quirúrgicos por el doctor Slofer en el 1907, con un mal resultado debido por la tecnología disponible en esa época, por lo que el otorrino Oscar Hirsch descartó ese tipo de abordaje y planteó la posibilidad de utilizar los corredores naturales, como la boca y la nariz, para abordar la base del cráneo. Pero no fue hasta 1910 que Haber Cushing, padre de la neurocirugía, un neurocirujano norteamericano, el cual en 15 años realizó 230 casos a través de la vía sublavial, con una mortalidad realmente muy baja, pero debido a que son vías limpias, pero contaminadas por la flora normal, las altas tasas de infección lo hicieron abandonar la técnica y migrar al uso de vías transcraniales para resecar lesiones de la base del cráneo. En el 1950, con el desarrollo de los antibióticos, el microscopio quirúrgico, la fluoroscopía, Giot y Hardy retoman la técnica y es la que se estandariza hasta los años 90, donde los otorrinos comienzan a utilizar los citoscopios para abordar las lesiones de los senos paranasales y las lesiones funcionales de la nariz y se dan cuenta que con el microscopio, la visión sin el microscopio, con el frontoluz nada más, la visión es muy lejana. Con el microscopio hay magnificación, pero la visión sigue siendo rígida y centrada. Sin embargo, con el endoscopio la visión es panorámica y con el desarrollo de los endoscopios angulados, además de tener una visión panorámica, también podemos poder ver hacia los ángulos que es algo imposible con el microscopio, por lo que se estandariza la cirugía endonasal endoscópica para la base del cráneo. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, como lo es la cámara de alta definición y cámaras endoscopio 3D, los micromotores de alta velocidad, la tecnología de imágenes, el aspirador ultrasonico, la tecnología para hemostáticos y para hacer hemostasia, el neuronavegador y el desarrollo de un colgajo pediculado, nasoceptal, por ADAT y Basagastegui, permiten avanzar todavía más en esta técnica. Sin embargo, yo pienso que el instrumento vale lo que vale el hombre que lo utiliza, por lo que la preparación constante y no importa la cantidad de tecnología, si el hombre no está preparado para desarrollarla. El abordaje endonasal endoscópico ha demostrado su seguridad y eficacia desde hace más de 20 años, como estuvimos hablando. Mucho se ha escrito sobre el tema. Resultando la técnica de elección para abordar tumores hipofisarios, meningioma de la base del cráneo, cordomas del clivus, cráneo faringioma, fístula de líquido cefalorraquidio y un sinnúmero más de lesiones que podrán ver en los resultados. En total, desde el año 2015 a la fecha, hemos operado 137 pacientes, de los cuales 100 han sido operados después de la inclusión del procedimiento en el plan básico de salud, porque antes se podían hacer, pero de forma privada y por lo tanto era mucho más engorroso, pero ya todas las ARS tienen la obligación de cubrir el proceso, de costear el procedimiento y por lo tanto, hemos tenido un aumento en la productividad de este tipo de cirugía. El mayor volumen, 81 pacientes, son un macroadenoma de hipófisis no funcionante y luego vemos una gama amplia de lesiones como son los adenomas funcionantes, prolactinoma, cuchin, acromegalia, fístula de líquido cefalorraquido, meningiomas de la base del cráneo, meningiocéfalorquese, LX de la bolsa de racco, amartoma hipotalámico, pituitositoma, lesiones malignas del seno fenoidal, absceso pituitario. De todas las lesiones, hemos logrado una resección total en un 73% de los pacientes, en un 25% se ha logrado una resección subtotal porque son lesiones benignas que pueden, además, las lesiones de la base del cráneo no es una lesión que debe ser abogada solo por el neurocirujano, sino que es multidisciplinaria, por lo que a veces preferimos dejarles pacientes con un resto tumoral en lugares como el seno cavernoso, el ápice petroso, donde la morbilidad por el abordaje quirúrgico es tan alto que es preferible dejar un resto y a ese resto darles radiosirugía y tratamiento con cavergolina y con eso hemos tenido buenos resultados. Solo en un 2% se ha realizado simplemente biopsia. Del total de pacientes que se presentaron con alteración visual se logró una, el 79% se presentaron con alteración visual y de estos se logró una recuperación en un 80-90%. Traemos algunos casos interesantes. Esta es una paciente joven, 35 años de edad, la cual acude con un cuadro característico de acromegalia como podemos ver aumento significativo del tamaño de los pies, aumento de la mano, macroglose, aumento del tamaño de la nariz, deformidad de la cara y además un trastorno visual importante. Cuando se realiza el estudio de imagen vemos esa lesión que ocupa la silla y que tiene un crecimiento supracelar que llega hasta el piso del tercer ventrículo. Se le realizó un abordaje endonasal endoscópico previo a la cirugía la paciente tenía un IGF-1 en 1914 después de la cirugía y una GH en 102 nanogramos. Después de la cirugía del abordaje endonasal endoscópico hubo una resección total logramos un IGF-1 en 45 nanogramos por mililitro y una GH en 0.03 con una recuperación total de la visión así como inicio de la reversión porque sabemos que esa reversión del cambio morfológico es lenta y muchas veces no se logra de forma total pero la paciente está muy feliz de volver a ser un poco parecida como ella era antes de enfermarse. Este es otro paciente acromegálico la misma situación un adenoma más pequeño pero un paciente más avanzado desde el punto de vista metabólico y morfológico el cual también se logró una resección total y control de la enfermedad esto es una paciente con una enfermedad de Cushing evidente por un muy pequeño adenoma de hipófisis tan pequeño que tuvimos que auxiliarnos de la neuronavegación para poderlo localizar de forma segura y la cual vemos que tiene ACTH en 129 y cortisol basal de 29 previo a la cirugía y posterior a la cirugía ACTH en 30 y cortisol basal en 7 este no todos son pequeños como el otro tenemos los dos extremos durante mucho tiempo los adenomas de hipófisis gigantes estaban proscritos para la viéndona salendoscópica estos son dos casos que demuestran que realmente no es así los dos casos están bien con una resección yo diría de un 80 90% de la lesión por la vía endonasal endoscópica traemos algunos videos para ilustrarlo esto es un maculino que en ese momento tenía 42 años ya hace 7 años de su cirugía con un macroadenoma grado A AB sin invasión de seno cavernoso comenzamos con lo más sencillo todos los videos están acelerados por cuestión del tiempo por lo que verán algún temblor pero no es temblor como tal sino el aumento de la velocidad tenemos un abordaje a través del seno fenoidal abrimos la silla turca con los Kerrinson estamos abriendo la dura madre inmediatamente detrás de la dura madre vemos el tumor por lo que le decía que un abordaje por debajo va directamente al ser tumor sin tener que ver ni tocar para nada el cerebro entonces hacemos una disección tumoral y lo despegamos de la dura madre y comenzamos el debulking intratumoral una vez una vez una vez hecho el debulking se comienza a hacer la disección extracapsular y como pueden ver se logra una resección total de la lesión este es un niño que hace seis meses se operó 15 años de edad que acude con una pérdida aguda de la visión como vemos es una apoplejía puititaria con un sangrado intratumoral se operó prácticamente de urgencia el temblor que ven es el efecto de acelerar el video por cuestión del tiempo ese es el seno fenoidal abriendo la silla turca justo detrás está la dura madre nueva vez lo mismo coagulación de la dura madre y apertura de la misma como vemos inmediatamente abrimos el hematoma es evacuado después que el hematoma es evacuado ya la urgencia disminuye porque el paciente comienza a recuperar su visión ya se alivia la presión que había intracelar entonces comenzamos a realizar el debulking la disección extracapsular del tumor como pueden apreciar ya justo detrás del tumor está la aracnoides con un pati de algodón con un cotonoide o chichigüida como lo conocemos de forma criolla protegemos la aracnoide para no abrirla con la facilidad de la aspiración y es lo que le decía el endoscopio aquí vemos una resección total de la lesión ese niño está reincorporado a su vida cotidiana no todo es pequeño tenemos otro adenoma gigante pero con un crecimiento hacia fosa media lo mismo abordaje endonasal endoscópico se realiza una apertura de la de la silla turca voy a adelantar el video porque aquí vemos como ese tumor es la presión dentro de la turca por el gran tamaño que tiene igual comenzamos el developing tumoral aceleramos para mostrar aquí vemos cómo vamos sacando poco a poco la la lesión esta paciente se le planteó como le decía una cirugía de recepción su total porque sabíamos que no era posible por la vía endonasal extraer toda la lesión y uno de los principios no transgredir nervios craneales ni estructuras vasculares entonces logramos nuestro objetivo resecando toda la lesión que que nos propusimos resecar vemos la cavidad totalmente vacía y si sabemos que hacia la izquierda y arriba que va a la fosa media quedó esa porción de tumor a esa porción de tumor se le dio radiosirugía y la paciente ha ido evolucionando satisfactoriamente como vemos en esta imagen esta es una paciente con un meningioma del tubérculo celar la cual acude con pérdida de la visión casi total del ojo izquierdo vemos que engloba ambas cerebrales anteriores y la comunicante anterior realizamos un abordaje trans celar tubérculo celar y plano esfenoidal vamos a avanzar un poco a diferencia de los adenomas los meningiomas son muy el hueso se pone muy duro y hay que usar obligatoriamente las fresas aquí vemos como poco a poco vamos haciendo debulking tumoral eso es líquido cefaloraquídeo porque recordemos que los meningiomas son en el espacio subparanoideo a la izquierda donde está el puntero esa es una arteria aquí detrás está el quiasma y arteria carótida izquierda donde hace la emergencia supraclinoidea todavía queda aquí un resto de tumor aquí vemos el quiasma acumulante y como vamos liberando la estructura neural de la lesión justo detrás están los resesos mamilar el espacio prepontino perdón y aquí vemos el tumor como lo sacamos a través de la vía endonasal y el quiasma libre ambos ópticos libres y cerebro libre aquí vemos en el post quirúrgico una restricción total de la lesión este es un masculino de 13 años de edad en ese momento ya hace aproximadamente 5 años de su cirugía el cual le acudió con una pérdida progresiva de la visión con un quiste de la bolsa de rat que eso es una entidad frecuente pero generalmente asintomática y pocos son los raros son los casos sintomáticos al momento de la cirugía solo 155 casos habían sido presentados aquí vemos cómo se realiza una excéresis total sale una lesión totalmente diferente al macroadenoma hipófisis y extraemos toda la cápsula el paciente luego de la cirugía ha realizado su vida muy bien y de hecho hace más de 3 años que no acude a consulta no porque no se cite sino porque nuestros pacientes son así aquí vemos una cavidad totalmente limpia realizamos hemostasia y un cierre multicapa esta es una paciente con una lesión retrocelar por lo que el abordaje es más complejo necesitamos hacer una hemitransposición de la glándula hipófisis por lo tanto hicimos un abordaje trancelar transtubérculo trasplanum efenoidal como dijimos una hemitransposición de la misma ya en esta cirugía el abordaje está hecho trancelar transtubérculo trasplanum efenoidal con el objetivo de tener una mayor visión de la lesión realizamos una apertura de la dura madre aquí está la glándula hipófisis eso no es tumor esa es la glándula hipófisis normal abrimos el plano efenoidal entre ambas partes hay un seno intercavernoso el cual coagulamos para poder cortar entonces una vez abierto vemos la glándula hipófisis debajo los ópticos el quiasma arriba y el tallo hipofisario un poco rechazado hacia la izquierda justo detrás del tallo hipofisario la lesión tumoral aquí vemos perforantes del cerebro y podemos ver la comunicante posterior la cerebral posterior también fue vista en esa en esa porción seguimos trayendo tumor son cirugías muy largas lo que pasa que es un poco aceleradas para ahorrar tiempo y poder presentar los los videos aquí avanzamos aquí estamos ya haciendo la exéresis extracapsular de la lesión y el resto que quedaba y ahora vemos totalmente libre posterior en el fondo un cierre multicapa con el uso de dura madre sintética por el bajo no aceptar y hueso del séptum también esta es una paciente con una fístula espontánea de líquido cefalorraquido como vemos gotea significativamente el líquido a través de la nariz lo que crea una comunicación entre cerebro y nariz y un riesgo de infección del sistema nervioso importante con el uso de fluoroceína teníamos este líquido cefalorraquido y hacemos un abordaje endonasal endoscópico para localizar la fuga ese seno maxilar en el moide ya vemos como la fluoroceína nos marca el camino e identificamos inmediatamente el defecto que ya habíamos identificado en tomografía identificamos el defecto óseo lo protegemos con una compresa realizamos el colgajo naso septal identificamos el seno fonoidal debemos por obligación abrir todos los senos paranasales como lo decía todos los videos están aumentados su velocidad por el tiempo como vemos el defecto craneal es mucho más grande de lo que pensábamos necesitamos identificar el seno frontal para no destruirlo con la reconstrucción identificamos todo el defecto sacamos un fragmento de hueso septal para la reparación un poco de grasa abdominal y usamos un multicapa hueso grasa como usted ve en la imagen hueso grasa con la zona septal y dura madre sin félgica rellenamos a través del defecto con grasa esta grasa la sostenemos con la dura madre sintética y luego esta dura madre sintética y esa grasa son sostenidas por el hueso todavía vemos que empuja un poco y ahora le reforzamos con otra capa dura madre que es out 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 line se llama in line out line y luego el colágeno aceptable y la paciente queda totalmente corregida su pístula es una enfermera por cierto ningún procedimiento excepto de complicaciones no solo aquí en santo domingo ni en el hospital hermano mejeira en los mejores hospitales del mundo también hay complicaciones en las mejores series del mundo hay complicaciones y nosotros también tenemos complicaciones del total del paciente operado el 9% presentó diabetes insípida es de esperar porque trabajamos con la hipófisis con el tallo pusitario en la mayoría de nuestros abordajes luego de esto de la fístula del icosaflorraquidio en un 6% lo cual está dentro de lo reportado en la literatura internacional una meningo encefalitis como es de esperar la fístula del icosaflorraquidio predispone a la meningo encefalitis el neumencefalo predispone también a la meningo encefalitis un empeoramiento visual posquirúrgico inmediato en una paciente un empeoramiento tardío en la paciente que tenía el macroadenoma gigante fue tanta la exéresis que se hizo un aracnoido celigigante y ese aracnoide trajo consigo el quiasma óptico y produjo un empeoramiento visual y no pudimos ofrecerle ninguna alternativa a la paciente lamentablemente pero preservamos su vida y con la exéresis total del tumor la paciente sin visión está haciendo su vida y de hecho antes de la cirugía tampoco era que tenía buena visión lo que pasa que después de la cirugía la recuperó y esa que recuperó volvió a perderla con el aracnoide que se le produjo la más grave de todas fue una lesión vascular trans operatoria es una paciente con un tumor un cordoma gigante que abarcaba toda la base del cráneo y que usando el neuronavegador nos confiamos y tuvimos una lesión vascular eso fue muy lastimoso no pudimos resolver la paciente falleció además de eso tuvimos dos mortalidades más uno por insuficiencia respiratoria y otro por disbalance hidroelectrolítico en conclusión el endoscopio es una herramienta útil para el abordaje de la lesión en la base del cráneo el abordaje endoscópico en la base del cráneo es una vía segura y en algunos casos la vía de elección para estas lesiones pero la curva de aprendizaje es necesaria y está directamente relacionada con los resultados el abordaje multidisciplinario es de gran valor todas estas lesiones deben incluir en el equipo quirúrgico el neurocirujano el otorrinolaringólogo el endocrinólogo el neurostalmólogo un buen neurointensivista una radio buen neuroradio cirujano y una buena patóloga para poder tomar decisiones las complicaciones están y estas están directamente relacionadas con la curva de aprendizaje con la planificación pre quirúrgica con el de la lesión y el estado general del paciente las complicaciones pueden presentarse en cualquier caso y centro especializado lo importante es poder prevenirlas y de presentarse brindarle una atención correcta y oportuna nada se hace solo si no es por nuestro predecesor el nuestro maestro el doctor Omar López quien nos ha enseñado prácticamente la mayor parte de todo lo que nosotros sabemos de cirugía de base de cráneo doctor José Raúl Batista que es el otorrino con el que trabajamos juntos los anestesiólogos de nuestra clínica el doctor André Mejía mi mentor y gerente del servicio de neurocirugía el doctor Pedro Pablo Díaz y esos jóvenes que son nuestros residentes que día a día luchan para que nuestros pacientes cada vez salgan mejor a la vez que se alimentan del pan de la enseñanza pero son estas tres chicas las que nos llenan de fuerza y motivaciones para ser cada día mejor persona muchas gracias gracias a ti Bretón muchas gracias como no como no muchas gracias doctor Bretón por su participación bien interesante concisa doctor William si quiere hacer un comentario pregunta se oye un poco lejos no se oye no se oye bien acérquese al micrófono doctor con relación al procedimiento nosotros hemos hecho un avance grandísimo desde la parte técnica y humana del aprendizaje de las neurociencias lamentablemente los neurocirujanos y los neurólogos estamos confrontando en San Domingo particularmente un problema que yo creo que podría mejorar el resultado de lo que ellos están haciendo esos pacientes que le están operando son pacientes que se han presentado a la clínica después de muchos años de evolución y con síntomas que son completamente claros la diferencia de lo que hacemos en San Domingo lo que hacemos en los países desarrollados es que el diagnóstico de esos casos se hace mucho más temprano y mientras más temprano se haga el diagnóstico mejor el resultado y ahí es donde yo creo que vamos a tener que hacer la lucha de enfatizar que cuando un médico ve a un paciente y tenga síntomas que no entiendo que por favor lo envíe a otra persona para que pueda darse cuenta de lo que está pasando y ayudar al resultado al paciente al cirujano y a mejorar los resultados de lo que se está haciendo porque se está haciendo un gran trabajo en San Domingo adelante doctor Bretón estoy muy de acuerdo con usted doctor William y hay algo que me llama mucho la atención y es que creo que debemos trabajar con las escuelas de oftalmología porque un problema serio que presentamos como cirujano de base de cráneo es que hemos tenido que operar ya varios pacientes que han sido intervenidos desde el punto de vista de oftalmología pensando que la situación visual es producida por algún trastorno refractario o catarata cuando realmente es tumoral yo creo que necesitamos enfatizar en las escuelas de oftalmología con relación a los signos y síntomas de la hemianosia bitemporal y de que toda pérdida visual progresiva necesita una neuroimagen para estar seguro de que no hay una lesión neurológica afectando al paciente excelente doctora a usted quería preguntar algo Kenia si me gustaría saber doctor cómo es la cobertura de este tipo de procedimiento en el país si está incluido dentro del catálogo de cobertura del sistema nacional de salud como le decía en la conferencia tuvimos una lucha de en mi persona pero también el doctor José Joaquín Puello y el grupo de secano con la cizarri hasta que se logró desde el año 2019 incluir en el plan básico de salud el procedimiento todos los pacientes que tengan un plan básico de salud pueden acceder a la atención especializada excelente de este tipo de patologías que era difícil sí claro sí de cirugía de base de cráneo por supuesto doctor Bretón comparando el rol de otras terapias cuál es el futuro de otras terapias diferentes a esta porque tenemos entendido que es invasiva sigue siendo invasiva este procedimiento en algunos meningiomas se usa el gamal ¿existe alguna indicación de otro tipo de técnicas que sean diferentes a esta que tenga algún futuro en la neurocirugía? sí claro por supuesto eso es lo que estuvimos hablando durante la conferencia de que estas son lesiones que deben ser abordadas de forma multidisciplinaria y por supuesto o sea cada lesión para que se aplique tiene una línea de tratamiento por ejemplo los prolactinomas dependiendo si son microadenomas o macradenomas los microadenomas prolactinomas la primera línea de tratamiento es medicamentosa con cabergolina claro pero la segunda línea es la cirugía y la tercera línea es la radiosirugía ¿por qué la radiosirugía es la tercera línea? porque algunos pacientes no responden a la radiosirugía y si se utiliza la radiosirugía de primera línea el tumor si es resistente sigue siendo resistente a la radiosirugía pero además se hace de consistencia más firme y difícil de realizar la cirugía por lo tanto es preferible realizar la cirugía primero hasta donde dé margen de seguridad y al resto darles radiosirugía muy bien radiosirugía con gamanay jamanay linax 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 sí alguien más algún otro comentario o pregunta o una aclaración si no hay alguien más por ahí yo creo que José y los muchachos allá y las gentes en residencias tanto a los oftalmólogos como a los médicos de medicina interna porque muchos de esos ven esos pacientes por ejemplo los meningioma lo pueden ver con síntomas que son completamente difíciles algunas veces dolor de cabeza nausea vómito dolor de cabeza náusea vómito y esas cosas que tienen que algunas veces ser investigadas de una manera más yo diría expandida que simplemente darle a una persona una patilla para la náusea para el dolor de cabeza para poder reconocer esos problemas graves a tiempo la mejor manera de tratarlo es conocerlo temprano temprano cuando comienza a trabajarse quizás la parte de atención primaria real con los médicos familiares los médicos que van a trabajar en esa parte quizás eso vaya a mejorar cuando entre la atención primaria real parece que el doctor Carlos Ramírez tiene un comentario o pregunta en Massachusetts doctor Ramírez tiene el micrófono cerrado ha hablado si lo tiene cerrado puedo abrirlo ahí me oye si ahora si ahora si bueno buenas noches a todos al doctor José Reyes a Carlos Winian la doctora Kenia y a usted mismo excelente charla mi pregunta está dirigida si antes de someter al paciente creo que Carlos William habló al respecto se hacen tenemos obviamente eso existe en en toda parte del mundo ¿verdad? estos pacientes cuando se presentan por por primera vez que van para cirugía la sintomatología de estos pacientes conlleva a esta cirugía inmediatamente no hay medida conservadora obviamente por 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 resultados de la cirugía ya sabemos si en dado caso el paciente presentase una una sintomatología que no es por la anatomía del tumor ¿verdad? ¿cómo abordamos a estos pacientes ¿verdad? antes de someterlo a a cirugía bueno y repito la cirugía es la solución pero si el paciente presentase una sintomatología que no es de 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 tumor diríamos en en este caso son los marcadores tumorales son considerados los marcadores tumorales antes de antes de llevar al paciente a cirugía o el paciente ya de hecho por la por la MRI ya el paciente de hecho tiene una masa la cual tenemos que estirpar ahí y la segunda pregunta está dirigida si estos pacientes en el post quirúrgico son manejados por neuro por por neurología obviamente las convulsiones que estos pacientes presentan son son convulsiones bastante eh sostenidas y en este caso ¿qué hacemos con estos pacientes? gracias bueno eh la primera pregunta realmente en república dominicana el uso de los marcadores tumorales eh cuando sospechamos metástasis pero en el caso de las lesiones de base de cráneo eh son pocas las que son malignas y las que son malignas usualmente son sea de senofenoidal y la trata más otorrinolaringología eh base de cráneo se trata más eh macroadenoma de hipófisis meningiomas de la base del cráneo entonces si utilizamos no marcadores sino perfil hormonal más que que otra cosa para estandarizar el el tratamiento nosotros si hacemos IGF-1 que que es un insulin light growing factor y también se puede hacer desde el punto de vista humoral es con eso que contamos no contamos con malignadores tumorales para tumores de hipófisis y la otra pregunta es que usualmente no digo usualmente porque son muy pocos los pacientes que con eh adenoma de hipófisis o meningiomas de la base del cráneo presentan convulsiones por ejemplo esta paciente que tenía invasión de la fosa media eh pudiera generar convulsiones pero realmente los que están localizados en la silla turca no no producen estimulación cortical para generar convulsiones y eh algunos pueden eh presentar convulsiones usualmente por otras causas trastornos hidroelicrolíticos puede ser las 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 causas de 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 convulsiones en pacientes con fosa anterior y con problemas endocrinoneurológicos son generalmente metabólicas y como tú dijiste manejo de líquidos y electrolitos y esos pacientes se tratan agresivamente de las dos maneras tratando de corregir el volumen tratando de corregir los electrolitos y tratándolo por el estado epiléptico o la condición epiléptica que tengan y eso se hace rutinariamente gracias 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 alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta al doctor Betón creo que estamos bien estamos bien perfectamente estamos bien exactamente gracias doctor Betón por su presentación gracias si algo más doctor que quiera agregar Betón a su presentación dale las gracias y retirarnos reiterarnos a sus órdenes estamos aquí para servirle recordar a Betón que esto va a ir a youtube y luego se le enviará a él o él entre mañana cuando se suba a la conferencia y una la pueda referir a los residentes muchas gracias exactamente son videos muy interesantes y realmente es parte de una casuística muy interesante de los récords para la República Dominicana lo felicitamos doctor por su su gran experiencia que ha desarrollado y por las que vendrán verdad porque usted es muy joven todavía ah sí muchas gracias no ven las hijas pequeñitas sí bien pequeñitas todavía 30 años de trabajo claro sí buenas noches a todos gracias doctor Luín y doctor Ruiz por su colaboración en esta conferencia gracias gracias